Y arranqué hace dos años, empecé haciendo volei y bueno, dejé porque no me llamaba la atención, era un deporte que me gustaba y después vi el boxeo y me gustó y empecé a buscar dónde entrenar y empecé a entrenar acá en Jesús María. Digo, ¿veías peleas? ¿Estabas relacionada de alguna forma con el boxeo? Sí, veía peleas los fines de semana. Y te llamó la atención ahí y participas. Digo, ¿te fue fácil tomar la decisión o lo pensaste? No, no, fue fácil porque me gustó, me llamó la atención. ¿Cuándo llegaste al primer entrenamiento? ¿Qué pensabas que era? ¿Era lo que esperabas o no? ¿O te cambia, digamos? No, sí, sí. Pensé que sí, era lo que yo pensaba. Esto me imagino que requiere mucha preparación. ¿Cómo es la preparación tuya habitualmente? Y la preparación mía son los lunes, los miércoles, los viernes, en el gimnasio, el SEARP, con el profe Omar, que es mi preparador físico. Y los martes y los jueves guanteo en Córdoba, con el profe César Coronel. O sea, de punta a punta, toda la semana, entrenando. ¿Cuántas horas por día, por ejemplo? Dos, dos, tres. ¿Por qué diferencias entrenamiento y guanteo? ¿Qué es esto? Explícate a la gente. Y entrenamiento es más pegarle a la bolsa, practicar la resistencia, todo, y guanteo es como pelear, hacer el sparring. Para eso, te tienen que enseñar cómo pegar, porque una trompada la pega cualquiera, pero ustedes usan una técnica. Sí, primero te enseñan a párate, a todo lo técnico, los golpes, todo, y después te hacen guanteo. Me decías que terminaste entrenando en Córdoba, porque aquí es difícil que haya tantas chicas participando. Sí, porque acá no hay chicas que compitan. Por eso no hay chicas para guantear nada. Acá yo guanteo con chicos, todos chicos. Claro, entrenaba con varones, digamos. Digo, desde que entrenaste, hasta que empezaste a compartir, pasó un tiempo, ¿no fue inmediato? No, pasaron, creo que cuatro o cinco meses, allá en Córdoba. ¿Te generaba ansiedad subirte a un ring o no? Sí, siempre quería. ¿Estás participando actualmente? ¿Ya has hecho algunas peleas? Sí, hice tres peleas y una exhibición. ¿Es distinto cuando uno se sube ya a nivel competición? Digo, tenés que tener en cuenta otras cosas. Sí, es diferente. ¿Cómo es diferente? Entre la exhibición y la pelea. Y que la exhibición es exhibir cómo te mueves, todo, y pelear es ir y pegar. Claro, en la exhibición no hay intercambio de golpes, digamos. No, es exhibir los movimientos, todo, sin pegar fuerte, nada. ¿Sos muy chica? ¿Qué edad tenés? Tengo 16 años. 16 años. ¿Esto te cambia en algo en tu vida diaria, en lo que venías haciendo? Digo, ¿incorpora el deporte a tu vida? Sí, me cambio mucho porque antes yo no hacía nada y te cambio mucho. ¿Cuánto me edices? ¿Sos muy alta, digamos? Y uno a 77, creo. Ah, uno a 77. ¿Eso es favorable o no para el deporte? Sí, es favorable porque casi la mayoría de chicas son todas bajitas y con la distancia de los brazos la mantienes lejos. Claro, es difícil que se te acerque. Claro. Bueno, ¿qué le dirías a las chicas que por ahí tienen ganas, que no se animan? Es un ámbito que habitualmente ha sido masculino. Pero bueno, hace mucho tiempo que ya participan las chicas. Y que es un deporte muy lindo y que se animen. Y que bueno, los primeros entrenamientos te cuesta. Y que si pueden, tienen la posibilidad de entrenar en Córdoba, que vayan. Porque acá no hay posibilidad. ¿Hay un prejuicio de que se trate de un deporte violento? ¿Es un deporte violento o no? No, no. Porque ya de tanto pegar y archiva ya no tenés ganas de pelear. No tenés ganas de pelear sin la calle. No tenés ganas de pelear.